La economía salvadoreña registró un crecimiento del 3.5% en 2023, consolidando tres años consecutivos de incrementos significativos y superando el promedio histórico del 2.1% en el que se mantuvo durante las administraciones de ARENA y el FMLN a lo largo de tres décadas. Este desempeño positivo es parte de la transformación que vive El Salvador desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele en 2019, impulsada principalmente por mejoras en seguridad, según analistas locales y externos. El crecimiento económico comenzó a repuntar en 2021, con una tasa que se distanció notablemente de los registros anteriores. En 2022, el Banco Central de Reserva reportó un alza de 2.8%, seguido por un inédito crecimiento del 3.5% en 2023. Douglas Rodríguez, presidente del BCR, destacó que el nuevo clima de paz en El Salvador ha sido un motor crucial para la economía, beneficiando sectores como el turismo, la construcción y los servicios. Las estrategias del presidente Bukele en torno a la seguridad han sido el principal impulsor del crecimiento económico, al reconocer que durante décadas la violencia y el crimen fueron los mayores obstáculos. El año pasado nos convertimos en el país más seguro del hemisferio occidental y ahora somos un destino turístico seguro y el más visitado de Centroamérica, señaló Rodríguez durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2023. Con este panorama favorable y respaldo popular que permitió la reelección de Nayib Bukele, la Administración 2024-2029 se enfocará en continuar fortaleciendo la economía. Quiero ver a nuestro país como un país desarrollado, con una población cuyas necesidades básicas estén satisfechas. Al final de mi mandato espero que El Salvador esté en un camino de progreso irreversible, declaró Bukele en una conversación en vivo antes de las elecciones del 4 de febrero. El vicepresidente electo Félix Ulloa también subrayó que el segundo mandato priorizará el desarrollo económico. Gracias al respaldo de la población por el liderazgo del presidente Bukele lo ha ratificado con un segundo mandato. Y hay una segunda gestión del gobierno y un segundo quinquenio donde debemos plantar esas bases del crecimiento, del desarrollo económico y social, yéndonos a la base, yéndonos a la parte fundamental de la sociedad, donde está la familia, donde están las comunidades, porque de ahí surge todo ese edificio social. En 2023, 17 de las 19 actividades económicas que conforman el PIB del Salvador mostraron crecimiento. sectores destacados incluyen la construcción, con un aumento del 17.9%, la electricidad con un 14.6%, los servicios profesionales con un 11.1% y los servicios de esparcimiento con un incremento del 10.2%. Esta serie de incrementos subraya el compromiso del gobierno de Bukele con la transformación y el desarrollo económico de El Salvador, consolidando un panorama optimista para el futuro del país.